La pica, la pica, ya la tengo para ti Tú te vienes a dormir y está presta para ti La pica, la pica, ya la tengo para ti Tú te vienes a dormir y está presta para ti Aquí estamos a pico seco, el puchero se acabó Ya nos dice Venezuela aunque el gato lo regó Aquí estamos a pico seco, el puchero se acabó Ya nos dice Venezuela aunque el gato lo negó Es que vamos a volver, es que vamos a volver Vamos a volver, a volver, a volver, vamos a volver Le ganamos en la paso y nos mandó a dormir Le echó la culpa al Alberto de la crisis por venir En octubre volveremos compañeros a vencer Que la patria es el otro y este pueblo va a crecer En octubre volveremos compañeros a vencer Que la patria es el otro y este pueblo va a crecer Y es que vamos a volver, es que vamos a volver Vamos a volver, a volver, a volver, vamos a volver A volver, a volver, a volver Gracias por ver el video.